La primera vez que me lo comentaron me chocó un poco, no podía imaginarlo, pero bueno, sí que desecuerdo de toda la vida, durante la infancia, que siempre en las navidades, cuando se han sacado los mantecados, los polvoronés, se ha sacado una buena botella de vino de Jerez, ya puede ser un cream o un perfume por el dulzor, y bueno, la peculiaridad a lo que sí me ha llamado hoy la atención, por ejemplo, haberlo tomado con un fino, nunca se me hubiera ocurrido tomar un fino con un polvorón almendrado, y sí que bueno, sí que hay una sinergia entre ellos y hay un maridaje que es curioso, es diferente y por supuesto está abierto y eso también. El rápido y veloz, el polvorón, la forma ovalada, mantecados redondos, el polvorón clavo, almendra y azúcar glas por encima, el mantecado no lleva almendra, ajón colí tostado por encima y canela. El origen del mantecado, antiguamente la matanza del cerdo se hacía por esta estocada más o menos, y quedaba ahí lo que es la manteca que le dieron el uso que hoy en día se le da en el mantecado, que es una de las materias primas utilizadas. Pues mira, cuando me lo propusieron me he hecho un poquillo temblar, porque decía, con un marido de vinos de jerez con polvorón, porque claro yo pensaba, un polvorón te tomas con anís, con un vino dulce, pero con los vinos de jerez, los más secos, bueno, pues vale, vamos a probar. Y entonces me sentí un día en la mesa, me puse distintos tipos de vinos, distintos tipos de polvorones, empecé a probar combinaciones y cual fue mi sorpresa, que incluso el fino, que yo en principio pensé que no iba a ir bien con los mantecados ni con los polvorones, maridaba a la perfección con el polvorón de almendras. Y así, bueno, pues me fui encontrando, porque con los vinos secos, olorosos, ambiados, finos, maridaban perfectamente. Yo en principio pensaba que el fino iba a ser imposible de maridar con los mantecados o con los polvorones, y me llevé una sorpresa enorme y agradabilísima cuando vi lo bien que iba con el polvorón de almendras. Otra de las combinaciones que me sorprendió gratísimamente fue el amontillado con el mantecado de coco. Si no se puede tomar con vino de jerez, no se puede tomar con un vino. Es decir, no hay nada que no pueda acompañarse de un vino de jerez. Sí, Estrepa es una ciudad que está íntimamente relacionada con la Navidad. Y esto es porque cada año, a partir del mes de septiembre, un agradable aroma de ajonjolí, almendras, tostadas y canela, recorre todas nuestras calles, nuestras plazas, nuestros hogares. Y yo creo que la propia vida de la familia de Estrepa está orientada a la campaña del mantecado, que el mantecado y el polvorón son productos tradicionales navideños, está íntimamente relacionado con la Navidad. Queremos que la gente, los visitantes, vengan sobre todo en esta época, que es la época sublime del sépano, a partir fundamentalmente del 12 de octubre, que es cuando tenemos más visitantes. Y queriendo que estos visitantes le vayan tomando el pulso a la Navidad, a esta fiesta, pues hemos sido, hemos vuelto a ser este año otra vez, de nuevo, el primer municipio de Europa que enciende su alumbrado. De esta manera, pues bueno, incentivamos a todos a que vengan a visitarnos y que visiten Estrepa, que es una maravillosa experiencia para los sentidos.